PRD no irá en alianza con el PAN en busca de las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, anuncia Alejandra Barrales, líder nacional del Sol Azteca, e informa que su partido irá en coalición con el PT y dejarán abierta la posibilidad de aliarse con el PAN en Nayarit y Veracruz. Comisión Nacional de Derechos Humanos visita en el altiplano al también recluido hijo del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, y constata que no se han violado sus derechos. Asociación Norteamericana de Correccionales acredita 17 penales mexicanos en el marco de la Iniciativa Mérida al cumplir con 40 estándares básicos obligatorios en áreas como seguridad, nutrición, justicia, orden y cuidados de salud. Turismo no registra afectaciones tras hechos violentos en Playa del Carmen y Cancún, reportan empresarios hoteleros quienes manifiestan que no ha habido cancelaciones. Inflación llega a 4.78% anual en la primera quincena de enero según cifras del Inegi, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.